Cuénteme, ¿usted tiene corazón? ¿Usted tiene cuerpo? Buenas noticias. Entonces, usted puede ser santo, usted puede ser santa. Mire esta frase que nos deja Santa Margarita en este día de la novena. ¿Quién nos impedirá ser santos? Usted y yo, podemos ser santos. ¿Quién nos impedirá ser santos? Puesto que tenemos corazones para amar y cuerpos para sufrir. Es duro, pero es cierto. Si usted tiene corazón, puede amar. ¿Y puede amar intensamente a quién? A Dios. Si usted tiene cuerpo, no solo que puede sufrir, sufrimos enfermedades, tristezas, decepciones, todo eso es nuestro cuerpo en el fondo. Ahora, si nosotros ofrecemos esos sufrimientos para amar más a Dios, ¿quién nos impedirá llegar al cielo? Nadie. Nadie, si es que amamos intensamente al corazón de Jesús. ¿Qué le parece esa lección que nos da Santa Margarita María de la Coca? Póngame aquí en los comentarios, junto a las intenciones que usted esté necesitando. Y no se olvide, por favor, que usted, por esta novena, puede inscribirse también en el grupo de familias del corazón de Jesús, haciendo clic en la tarjeta que aparece aquí, que da en las misas de todos los días viernes, de todo el año que se celebran, especialmente por las intenciones que usted escriba aquí, en esta tarjeta que aparece aquí. ¿Le parece? Bueno, vamos entonces a leer la reflexión de este día cuarto de la novena de Santa Margarita María de la Coca. ¿De acuerdo? En el cual nos muestra en el fondo esto que le estoy diciendo. Como nosotros, realmente el cielo no es solo una cosa lejana, para yo estoy condenado a irme, no sé al purgatorio, ni siquiera sé a dónde voy a ir, no. Pero tenemos que ir al cielo, y usted tiene que apuntar hacia allá, hacia arriba. ¿De acuerdo? Es justamente una de las misiones de este canal, que usted quiera ser santo, que usted quiera ir al cielo, pero claro, como siempre decimos, no va a ir solo. No va a ir usted al cielo y dejar a su familia aquí. No, no, no. Tiene que por eso ser apostolado con su familia, tiene que tener las estampas, una estampa así en su casa, bien bonita, bien decorada, que le recuerde todo lo que el sagrado corazón de Jesús representa en su vida. Sí, por favor. Entonces, bueno, vamos a leer la reflexión de este cuarto día de novena. Escuche. En este cuarto día. Salve gloriosa Margarita María, nosotros te reverenciamos como modelo acabado de perfección monástica. Como ella era, como dentro del monasterio era completa, era entera, era plena, ¿no? Admirando a la vez tu heroico desprendimiento en el tabor de las santas visiones y las místicas comunicaciones con que el Señor te recrea. Así también como tu fortaleza en el calvario, en los terribles sufrimientos y penas interiores con que el mismo te prueba. Y eso acuérdese siempre. Por lo que le decía antes, quien va al cielo va a sufrir aquí en la tierra. O sea, no hay que hacerse duda por ningún lado. Usted quiere ir al cielo, va a venir algún sufrimiento. O enfermedad, o tristeza, o probaciones en la familia. Van a venir esos sufrimientos. En el fondo son para purificarnos. Y de ahí lo importante de que usted tenga siempre presente el corazón de Jesús. En su hogar, en su vida, para que se acuerde que esos sufrimientos no son unos sufrimientos para uno quedar así furioso y decir, ¿cómo no me gusta esta vida? ¿Estoy enojado? No, 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 para nada. Sino más bien darse cuenta cómo esos sufrimientos nos tienen que acercar a Dios. Siempre, siempre, siempre. Dígnate, perdón, está algo aquí, estos sufrimientos y penas interiores con que él mismo te prueba. Dígnate, como te lo suplicamos, alcanzarnos la gracia de recibir con igualdad de ánimo, con igualdad de ánimo, los acontecimientos prósperos o adversos. Un buen devoto del corazón de Jesús sabe eso. Pueden pasar cosas buenas, pueden pasar cosas malas. Lo importante es siempre estar al lado de Dios, acercarnos a Dios y, si viene lo bueno, que venga también lo malo mientras venga de Dios, porque significa que nos va a servir para llegar al cielo. Estos acontecimientos prósperos o adversos, que la providencia nos enviare y que besemos con el mismo amor su bendita mano, sea que nos acaricie o sea que nos castigue. Esta bendita mano, esta bendita mano, mire que está, es muy bonita esta imagen del corazón de Jesús, porque acá en una mano tiene el cetro, el cetro del poder del corazón de Jesús, en otra el mundo entero. Besemos estas manos, sea que nos vengan caricias, sea que nos vengan castigos, lo importante es que podemos besarlas, porque podemos hacer algo por el corazón de Jesús. Y no se olvide que, hablando de hacer algo, usted también puede hacer algo inscribiéndose en el grupo de familias del corazón de Jesús. Le llegan las estampas, de hecho usted queda, como le digo, en todas las misas de todo el año, son más de 52 misas por esta intención. ¿Qué necesita usted? Escríbalo aquí, haga clic aquí y ponga sus intenciones. Y ahora vamos a rezar entonces la oración para poner la petición que usted necesite en este momento. Tengo la oración aquí justamente. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que revelaste maravillosamente las investigables riquezas de tu corazón, a la bienaventurada Virgen Margarita, concédenos por sus méritos e imitación que, amándote en todo y sobre todo, merezcamos habitar perpetuamente en ese tu divino corazón. Que vives y reinas con Dios, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Santa Margarita María de Alacoque, ruega por nosotros. No se olvide por favor de suscribirse en este canal, de inscribirse también en el grupo de familias, les ponga acá sus peticiones de misa, en la tarjeta que aparece aquí o en el primer enlace en azul debajo de este video. Que Santa Margarita le proteja, le bendiga y le dé todos los días más gracias para acercarse al corazón de Jesús. Que ella le bendiga y nos vemos mañana para continuar con esta maravillosa novena.